En la puerta de los parecidos... A ver. Importante. A ver. Importante. ¡Eh! ¡Elegante! ¡Qué verde! ¡Mirá! ¿Quién parezco? ¿Cómo? ¿Quién parezco? ¡Elegante! Siempre andamos activos pa' los guiles, pa' la gata, par de miles que me gato con la banda más berraca dentro del pari, vacareo, vacileo, pariseo. ¿Qué onda, Guido? ¡Mirá lo elegante, locutor! Igual. No se puede creer, ¿eh? Sí. ¡Mirálo, mirálo, mirálo! ¡Ah, me jodés! Mirá. ¡Me jodés! Y me avisa 5 Toy porque saben cómo soy. Su gato no le dan, entonces me llama y voy. Un saludo pa' el leal. ¡Ah! Muy bien. ¡Elegante, señoras, señores! ¡Mirá vos! Es él. Ahora, pero ese es este, este de esto, ¿es así? No, este le pedí permiso a Elian para hacérmelo. ¡Ah, bueno! Muy bien. ¡Mirálo! Ahí está, te digo una cosa, te anotás en el 13tv.com. Ahí, en el 13, yo también me anoté ahí. En el 13ai.com, anotate. Está mal. ¡Elegante! En el 13tv.com, ¿qué? Eh, en el 13, anótense en el 13 lo que son parecidos igual a los famosos. Ahí yo me anoté en la página. ¡Ah, no! No se puede creer elegante. ¡Qué bien! ¡Un grande, eh! Me anoté en la página. ¿Qué le vamos a hacer, Perry? Sí. Pero, no, no. Impresionante. Mirá, Francesca. No, no. Hiper escucho. ¿Cómo? ¿Lo qué? Lo re escucho elegante. ¿Escuchaste cómo te dijo? Lo hiper escucho, Perry. ¡Eh, mirá, mirá! Me bajaron a esta data, con un par de gatas. No vale nada, toda la plata. Si tiene novio, ni se rescata. Andamos en un vento, no caemos a patas. ¡Oh, no, Perry! ¡Oh, no, que no! ¡Las íbamos en el momento! Habla exactamente igual. Pero es él, elegante. Sí, es igual. Miralo, por Dios. A verlo. Escuchame fuerte el aplauso. Muy bien, eh. Ahí está, elegante, señoras, señores. ¡Qué bien! En la puerta de los parecidos. Mirá, lo mira Valentina, eh. Está igual. No, no, lo mirás, eh. La cholulea, eh. Lo mira, te anotás en el 13TV.com, entonces. Mirá, elegante, por favor. Igual. En la puerta. No, pero locutor es impresionante, ¿no? No, pero... A ver. Mirá, se ríe. No, no diga nada, elegante. No, no vine solo. No, pero no diga nada, no, no diga nada. No, pero es una guachada. Pero que vos viniste con él, no. Te anotaste con él, me jodó. No, mentira. Te anotamos, Perry. No, pero vos te anotaste con él. ¿Quién te anotó? Los amigos. ¿Cómo? Hay amigos, entonces por ahí vinieron ahí los amigos y me anotaron. No, no, no se puede creer. A ver. Y él dice, no, pero es impresionante. Sí. Te anotás en el 13TV.com, no se puede creer elegante, eh. No, igual. No se puede creer, mirá. Es él. Ahora, en la puerta de los parecidos, elegante. Es impresionante. Sí. Mirá, por favor. Y ahora, locutor, parece... A ver, a ver.